Es jornada de rica buena onda Es jornada de rico petit bouquet Y es que entrega su premio anual El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas Y CARE premia... ¿Cómo explicarlo? Es que no es una persona ¿Cómo se lo mostramos? A ver, imagina que la mujer de blanco es la institucionalidad económica de Chile El tradicional premio de CARE ha querido otorgarlo a la institucionalidad económica de Chile Ahí está, premio para la institucionalidad económica Representada aquí por el Ministerio de Hacienda El de ayer y de hoy Un reconocimiento tal vez a centenares de personas que como funcionarios En los ministerios de Hacienda, Banco Central, etc. Han trabajado por décadas con un fuerte sentido de estado El mismo premio que en otros tiempos se han llevado hombres de negocios tipo Álvaro Sallé o Horst Palman Hoy lo entrega ICARE En pleno año electoral y en pleno debate público sobre asamblea constituyente o cambios al modelo Ni más ni menos que a la institucionalidad económica Y con video explicativo Como para que no le quepa a usted duda alguna De que la amiga institucionalidad lo está haciendo súper bien ahí tal como está Aprendimos que no había mejor lugar que el de la ley para definir nuestros derechos y establecer nuestras responsabilidades Aprendimos que las sociedades que progresan son las que tienen instituciones de calidad Aprendimos los chilenos, en fin, que hay un valor en la estabilidad A lo que se suma la recomendación de un buen libro para esta tarde de domingo Para recomendarles un libro reciente El de Daron Acemoglu y James Robinson ¿Por qué fracasan los países? La tesis central de este libro es justamente que son las instituciones Las que permiten el desarrollo y la ausencia de ellos Las que conduce a la decadencia de los países ¿Por qué fracasan los países? Precio internet, 21.755 pesos Pero rayos, solo tengo 15.640 pesos ¿Qué libro podré comprar? Ajá, aquí hay uno para el que me alcanza Radiografía crítica al modelo chileno Yo publiqué una parte que también hace una revisión desde lo económico Y hay algunas cosas que nosotros proponemos que derechamente tienen que ser cambiadas Pero, ¿usted dice hacer cambios justo cuando ICARE premia su institucionalidad con sabroso ágape? Es un premio bastante difuso y yo le asigno un contenido bastante político Estas cosas tienen otro tipo de explicaciones, mucho más simple ICARE cumplía 60 años y es por esa razón que se la están dando a la institucionalidad económica No busco más allá, digamos ¿Se puede interpretar que no es un llamado a atención del empresariado Hacia el Chile que está un poco luchando con cambio al modelo, por asamblea con el futuro? Yo lo tomo como un reconocimiento a un trabajo conjunto a lo largo de muchos años Lo que se hizo en estos 30 años es algo para celebrar y para premiar Independiente de la visión que uno tenga sobre el futuro Pero ahí Méndez señala punto importante Pues más allá de este festejo, la visión sobre el futuro es la que abre el debate Y por ello, mientras unos la celebran Para otros, la institucionalidad económica actual De la que se desprenden las importantes rentas de ISAPRES, AFPs, rutas concesionadas O servicios públicos que hoy descansan en manos de privados Debiera sí o sí ser reformada Hemos tenido desastres de agua potable Y las tarifas que cobramos son tarifas de estándar internacional Entonces me dicen a mí, si esa institucionalidad funciona bien, no funciona bien Cambiarla entonces, preciso es Porque no aceleremos nada que no esté absolutamente diseñado Vamos a tratar de mejorar la institucionalidad dentro de la institucionalidad vigente La institucionalidad es dinámica Pero uno tiene que tener un marco Un marco que es clave para que los países se sigan desarrollando Hay que reformarla desde la base porque tenemos que tener un concepto de regulación que es distinto Dice el economista Con una idea que, otra vez, desde el mundo literario Y por incluso más módicos 13.300 piticlines Los autores de El Otro Modelo secundan El Estado empezó a actuar como un agente privado Y desde ese punto de vista, la famosa discusión sobre la Asamblea Constituyente Es un momento profundo de multimonitario Mientras, ceremonia de Icares se cierra con certero mensaje al auditorio La calle puede entregar sus mensajes y sus inquietudes Pero la calle no puede gobernar Y con bonito obsequio a Hacienda La obra se llama Encuentros Como reflejando el espíritu de encuentro entre esa institucionalidad económica premiada Y el chileno de a pie ¿Dónde va a colocar la visión? En el Fold de entrada del ministerio ¿Entonces volve a destacar? ¿La coloque afuera porque habita racial de individuas? ¿Ah? ¿No la coloques afuera porque habita racial de individuas? Nooo... Nooo, afuera por parte del ministerio Y y